Y antes de ir con el policial de Nelson Sorto, les mostramos imágenes de lo ocurrido hoy en la Comisión Permanente de Contingencias. ¿Qué estarán peleando ahí, Cecia? Qué terrible, ¿verdad? Llegar a estos niveles. Pero es increíble, Cecia, que esto se dé entre los activistas empleados del mismo partido. Exacto. Porque mire, en esa institución barrieron y ahí no quedó nadie más que la gente del propio Partido Libre. ¿Cree usted que no hay nacionalistas? No, yo creo que, Cecia, si pasaron la escoba roja y negra, bueno, y no ha parado. No en todas las instituciones. Hay secretarías que hay un buen porcentaje de nacionalistas. Lo que pasa es que ahí hay facciones. Aquí sí, hay facciones dentro de Libre. Pero yo soy de las que creo, Fernando, que si usted es nacionalista y cumple con su labor, no importa. Sobre todo, Cecia, en instituciones técnicas como COPECO. Así es. Mire, usted no se imagina, bueno, sí, seguro usted se lo imagina, cuánto se invierte en capacitar a la gente de COPECO. Capacitar a la gente de otras organizaciones o instituciones que son eminentemente técnicas, como la ENE, como el SANA, o sea, eso, como aeronáutica civil, todo eso requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo económico, de muchos recursos, capacitarlos. Y esas instituciones no deberían de prestarse para ser nido de achichincles, para ser nido de activistas. Sí, para contratar en muchos casos desde hace tantos años solo para casa, solo estar sacando, exprimiendo más al Estado. Lamentable lo que ocurrió. Ahí volaron las sillas. Volaron sillas. Volaron sillas, escritorios. Y tuvo que llegar la policía. Tuvo que llegar la policía. Y no es primera vez que ocurre en instituciones del Estado.